Caja Suyana Red Daffy Salud Más de 35 especialidades a tu alcance Las canastas El sabor de los buenos momentos Arrancamos sin megas El programa te presentaremos todas las tendencias En las redes sociales Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy día? Yo muy bien, muy bien Y con toda la energía y feliz Dirán por qué estamos con estas camisetas Es que estamos recordando Que hace dos años estuvimos en un mundial Exactamente Exactamente Porque hace dos años Después de 36 años Perú juega su partido En un mundial contra Dinamarca Lamentablemente perdimos ese día Yo tuve la suerte y la dicha De haber ido a ese estadio Que estaba lleno de peruanos Y no sabes la alegría Y la emoción que se siente de cantar el himno nacional Y sobre todo contigo Perú Una cosa muy, 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 muy bonita Que jamás voy a olvidar Y vamos a arrancar con el Twitter ¿Qué te parece? Y te cuento Que el hashtag en la tendencia Ha sido Cueto ¿Por qué? Porque el poeta de la sur del señor Cueto Cumple 68 años Ídolo de alianza Y también ídolo de la selección Y la gente público Muchos saludos para él Vamos a ver los tuits más resaltantes Arriba Perú Y feliz cumpleaños Exacto Arriba Perú Arriba Perú Más que un extraordinario futbolista Don César Augusto Cueto Villa Es uno de los pilares Sobre los que sostuvo al aliancismo En sus momentos más difíciles Siempre al lado de los chicos Como ejemplo de futbolista Pero sobre todo como ejemplo de persona Cueto corazón Eddie Fleischman Hoy no es un día cualquiera Hoy es cumpleaños del futbolista peruano De juego más elegante y genial El toque de distinción El más parecido al español Xavi que hayamos tenido El que me hizo feliz cada vez que lo vi jugar Feliz cumpleaños Poeta de la zurda César Cueto Es el ritmo de mi corazón Ustedes dirán ¿Por qué estamos tan festivos? Es que yo quiero compartir con ustedes Un video que ha publicado Jan Marco en el Facebook Tiene más de 200.000 vistas Y más de 3.500 compartidos El ritmo de mi corazón Que lo hizo en conjunto Con el talentoso Tony Zucker Así que Vámonos de rumba al Facebook Es el ritmo de mi corazón Mi luz dice así El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dice en tus ojos Cuando me hablas de tu vida Y si supieras que me muero Por tenerte junto a mí Ya no puedo guardar este secreto Junior ahora vámonos al Instagram Y quiero que todos vean este post Porque nos deja una gran lección Es protagonizado por Daniela Álvarez Miss Colombia 2011 Ella por cosas del destino Acaba de perder una de sus piernas Y ha publicado algunas fotografías Rodeadas de todos sus seres queridos Ella en el pie de foto Nos pone pies para que los tengo Si tengo alas para volar Es una gran lección de fortaleza Que nos deja a todos Exactamente Y eso nos enseña pues De que a veces nosotros Por problemas mínimos Nos decimos No, mi vida está horrible Qué horrible lo que me está pasando Pero estos casos nos demuestran De que hay personas Que la están pasando peor Pero sin embargo siguen sonriendo Y viendo siempre el lado positivo de la vida Tenemos que aprender de eso Así es Vamos a ver el inicio Vamos a ver Quiero compartir con ustedes Mi nueva versión Amo mi cuerpo igual que antes Estoy feliz de estar aquí En este mundo Para superar todos los retos Que vienen en mi nueva vida Sé que de la mano de Dios Todo lo lograré Pies ¿Para qué los quiero? Si tengo alas para volar Vamos para adelante ¿Junior? ¿Junior? ¿Por qué tanto baile? ¿Y qué estoy haciendo? Pues el channel Porque vamos a hablar del TikTok Y te cuento que Aislinn Derbez Sí, 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 sí Una de las protagonistas De la casa de las flores Sí, la popular Elena de la Mora Ajá Exacto Y también es la hija de alguien A quien yo admiro mucho Que es el gran Eugenio Derbez Para los que no conocen La voz del burrito de Shrek Y también Este Protagonista de muchas y muchas comidas Como por ejemplo De revés en cuando Pero bueno Te cuento que ella hizo Un video con esta coreografía En el que también está Eugenio Derbez Que tuvo más de 2 millones de likes Tuvo millones y millones De reproducciones De esta gran coreografía ¿Quieres verla? Vamos a verla Vamos a verla entonces Lamentablemente el programa se terminó Sí Me encantó Y como esta es la semana Del día del padre Pues seguiremos pasando Algunos videos que tengan relación De padres e hijas Junior El tiempo vuelve Así es porque Este domingo Como de todos los tercer domingo De junio Es el día del padre Exacto Bueno y nosotros nos retiramos Y mañana a las 9 En punto de la noche Claro que sí Por favor Salgan de su casa Solo si es indispensable No toquen ninguna superficie En la calle Lávense las manos con frecuencia Utilicen la mascarilla Pero sobre todo Mantengan la distancia Así es Y por favor Por favor Lávate la mano Mínimo 20 segundos Por favor Así que cuídese mucho Hasta mañana Chau Un beso para todos Un beso Junior Nos vemos mañana 9 de la noche Bye Bien Bien Si Megan No pierdas paciencia No pierdas paciencia No te de buenas Gracias por ver el video